Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Seyan, la canción que escribí para él se lanzará pronto. El famoso actor Halil Ibrahim Seyan hizo una confesión sorprendente en su última entrevista, y anunció que escribió una canción para su exnovia. Halil Ibrahim Seyan, que normalmente evita salir a la luz con su vida personal, sorprendió a sus fans al plantear esta vez un tema emocional. En su entrevista, Halil Ibrahim Seyan hizo declaraciones sinceras sobre su relación con su exnovia y sus experiencias emocionales. Halil Ibrahim Seyan afirmó que su relación con su exnovia fue un periodo importante para él, y dijo que experimentó los aspectos positivos y desafiantes de esta relación. Sin embargo, el punto más llamativo de la entrevista fue la confesión de Halil Ibrahim Seyan sobre una canción que compuso para su exnovia Zlatur Koglu. Halil Ibrahim Seyan anunció que después de un proceso emocional, escribió una canción para expresar sus sentimientos por su exnovia, y que planea grabar y lanzar esta canción pronto. Halil Ibrahim Seyan, quien evitó dar información detallada sobre el contenido de la canción, dijo que la letra y la melodía reflejaban los momentos emotivos que vivieron en su relación. También afirmó que el proceso de grabación y lanzamiento de la canción sería un viaje emocional, y que este proceso sería una experiencia terapéutica para él. Estas declaraciones de Halil Ibrahim Seyan sorprendieron a sus fans y también fueron recibidas con emotiva sinceridad. Si bien muchas personas apreciaron la decisión de Halil Ibrahim Seyan de expresar sus experiencias con su exnovia Zlatur Koglu a través del arte, algunos pensaron que este movimiento podría ser un ajuste de cuentas personal o una revancha emocional. Sin embargo, la reacción general a las declaraciones de Halil Ibrahim Seyan fue que el arte es una herramienta poderosa para expresar emociones, y que todos pueden procesar sus emociones de esta manera. Los fans de Halil Ibrahim Seyan, que esperan con impaciencia la canción que escribió para su exnovia, esperan con impaciencia el trabajo que surgirá al final de este emotivo viaje. Creo que Halil quiere recordar los viejos tiempos con esta canción. Tal vez quiera que esos días vuelvan, no lo sé, pero me pregunto cómo reaccionarásla cuando escuche esta canción. ¿Cómo crees que reaccionarásla ante esta canción? Comparte tus ideas conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!